¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Pasito a pasito, sabe, sabecito Vamos a ver, vamos a ver ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! En su momento más Expacido ¡imetralo, A2! ¡Espacío! ¡Oh! ¡Espacío! 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 El beso de su asiento, no les parece un marido Tiene tu cuerpo como más, sin tú Sube, 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 sube No me da la tu pecho, no me da la tu pecho Tiene su risa de copas, no me da la tu pecho El beso de mi bebé El beso de las antes, al que se ve el pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho Si le pido un beso de tarro, no sé qué estás pensando No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho No me da la tu pecho, no me da la tu pecho ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!